pasamos al tema de funciones de variación acotada funciones de variación acotada vamos a terminar probando es una clase de funciones muy importante que vamos a terminar probando de que las funciones de variación acotada son exactamente las que se pueden expresar como resta de dos funciones crecientes y eso es lo que nos va a terminar ayudando para que luego vamos a probar de que este tipo de funciones ese tipo de funciones con f integrable son de variación acotada vamos hacia eso así que como son de variación acotada y vamos a haber probado que las de variación acotada son resta de dos funciones crecientes vamos a saber que estas funciones son derivables para casi todo punto así que ese es el camino analizar esta función es la próxima clase hoy vamos a introducir esta categoría de funciones es un tema divertido relativamente sencillo de entender intuitivo y vamos a probar el principal resultado es que justamente estas funciones son las que se expresan como resta de dos funciones crecientes había dejado yo que pensaran si la función seno se puede expresar como resta de dos funciones crecientes bueno acá está la respuesta esta es la función seno en el intervalo cero dos pi y acá bueno voy haciendo con la f1 hasta la cúspide del seno después me mantengo constantemente uno acá hay un uno y acá hay un menos uno y acá hay un menos dos y ahí está el dos me mantengo constante hasta que todo el periodo de caída del seno con la f1 me mantengo constante bueno y acá es como que estoy copiando la caída esta con la f2 la estoy copiando hacia abajo pero pegándola bien aquí y luego el mismo truco acá cuando cambió la f pasó a ser la f original que seno pasó a ser creciente de vuelta me mantuve constante y acá y acá le puse la parte creciente pero se la enganche desde aquí bueno acá tienen que revisar que realmente la suma de estas dos da da seno de x y entonces acá he expresado la la función seno como resta de dos funciones crecientes la f1 que es creciente y menos la f2 o sea acá seno lo que estoy diciendo que es seno es igual a f1 menos la menos f2 ambas crecientes así que bueno quizás antes de seguir también puede venir bien un poquito ver si uno podría decir la generalización de esto algún tipo de generalización es lindo el ejercicio de pensar cómo se hace esto en general una ayuda es que es medio pariente lo que hemos hecho acá lo que es muy sencillo es cómo se expresa la función seno como suma de una función positiva menos otra función positiva ese hubiera sido el ejercicio no creciente y decreciente si yo te hubiera dicho expresame el seno como suma de una positiva menos otra positiva o la respuesta es la f más y la f menos la f más sería esto y la f menos sería esto al revés ¿no es cierto? y luego las resto bueno lo que he hecho medio acá es en el fondo derivar la función seno cuando derivo la función seno a la derivada la expreso como función positiva menos a la derivada la expreso con su f más y su f menos y luego vuelvo a integrar en el fondo lo estoy diciendo muy rápido como para para dejarlos pensar a ustedes pero básicamente eso es medio lo que está lo que está hecho aquí así que medio que la respuesta termina siendo más o menos sencilla si la función que te estamos dando es una función que es derivable a esa función y la derivada es integrable a esa función y la va le va a encontrar relativamente fácil la f1 y la f2 bueno queda de tarea pensar un poco eso vamos ahora a lo que es funciones de variación acotada bueno entonces a lo largo de todo el video vamos a estar pensando en funciones que están definidas en un intervalo acotado a b acotado quiere decir que son más o menos infinito q va a ser siempre una partición que en general vamos a estar pensando una partición arbitraria del intervalo cerrado y entonces la variación total de f sobre la partición q es sumar el valor absoluto de todos los saltos que va tomando la función sobre esa partición eso es lo que llamamos la variación total de f en la partición q bueno parecido vamos a pensar en la variación positiva que no sé si me entra en el video creo que eso me está entrando sí la variación positiva acuérdense eso de la f más y f menos que mencioné esa es la notación más y menos acuérdense que si yo tengo un número el más significa el máximo entre cero y alfa y el menos significa el máximo entre cero y menos alfa y la propiedad que tienen el más y el menos son que el número original lo recuperas sumando este menos este y el valor absoluto sumando este más este bueno así que acá tomé el valor absoluto acá realmente estoy sumando todos los saltos de la función acá estoy sumando todos los saltos que sean positivos y acá estoy sumando todos los saltos que sean negativos sumo todos los saltos que sean negativos pero positivamente porque si este salto es negativo este resultado es menos el salto así que todos estos números son mayores iguales que cero porque estoy sumando cosas mayores iguales que cero así que si bueno esta propiedad que está acá esa propiedad que está acá exactamente lo que dice que si vos haces esto más esto te da esto así que tenés que la variación total es igual a la variación positiva más la variación negativa no sé si había dicho los nombres esta variación total variación positiva variación negativa bueno y claro y qué pasa si si haces esto menos esto si haces esto menos esto que sería esta resta cuando haces esta resta bueno lo que queda es como esta misma suma pero sin el valor absoluto borras es como que fuera la suma de los saltos pero la suma de los saltos se compensan es lo que se llama sumas sumas telescópicas o sea cuando vos estás sumando algo así cuando vos estás sumando algo así bueno desarrollás esta suma y el AI se cancela con el AI menos uno del próximo I así que termina quedando el último menos el primero es lo que se llama suma telescópica así que si vos haces la variación positiva menos la variación negativa y vos haces esta fórmula termina apareciéndote acá una suma sin valor absoluto que es una suma telescópica así que queda F del último menos F del primero que es F de B menos F de A bueno así que ahí tenemos todas las variaciones sobre una partición dada y ahora tomamos supremo así que definimos definimos la variación total de F en el intervalo AB a veces cuando estamos hablando de una F concreta la vamos a omitir la variación entre A y B de la F como el supremo de las variaciones sobre cada Q y bueno lo mismo la variación positiva de la F es el supremo de las variaciones sobre cada partición y la N también supremo sobre todas las particiones y vamos a decir que una función es de variación acotada cuando la variación total de la función es menor que infinito si prestan atención las variaciones positivas y las variaciones negativas acá se ve todo es positivo todo es positivo esto más esto da esto así que la variación negativa y la variación positiva son menores o iguales que la variación total así que en el caso que vos tengas una función que es de variación acotada los tres números son números finitos veamos ejemplos un concepto nuevo viene bien nutrirnos un poco para pensar sobre este nuevo concepto por supuesto que si la función es monótona por ejemplo creciente entonces que sucede si la función es creciente estos valores absolutos están al vicio así que esto esto y esto es lo mismo y esto es cero esto es cero esto no existe lo más importante es que si la función es creciente estos valores absolutos están al vicio y esto se convierte en una suma telescópica así que termina termina valiendo la variación de una función positiva en cualquier partición te queda f de b menos f de a es justamente el hecho de que esta parte es cero así que la variación total es f de b menos f de a en conclusión cualquier función monótona es una función de variación acotada y su variación vale bueno cuando es creciente es f de b menos f de a y si es decreciente es f de b f de a menos f de b así que acá dice valor absoluto ¿no? esa es la variación total de una función monótona otro ejemplo bueno si vos tenés funciones que son de variación acotada un par de funciones que son de variación acotada entonces la suma es de variación acotada y vale que la variación total de f más g es menor esto es desigualdad triangular y la variación de alfa por que dice por de alfa por beta con alfa escalar bueno el valor absoluto de alfa por la variación de f así que estas forman un espacio vectorial un subespacio del espacio de todas funciones que contiene a las monótonas y el final del vídeo es que toda función de variación acotada es resta de una de dos funciones crecientes así que termina siendo el espacio vectorial el menor espacio vectorial que contiene a todas las funciones monótonas ese es el final pero por lo pronto es un espacio vectorial que contiene a las funciones monótonas o que que otras funciones están acá bueno antes de decir que otras funciones están acá les quería hacer la siguiente observación cuando vos tenés una función que es de variación acotada en un intervalo a b bueno vos la podrías restringir al intervalo a x y pensar en la variación entre a y x por supuesto que cuando vos haces una partición entre a y x esa es su partición de una partición entre a y b así que la variación insisto la variación es la cantidad de saltos que está teniendo en función así que la suma de la cantidad de saltos que está teniendo entre a y x es menor o igual que la que tiene entre a y b cuando el x como acá no lo puse esto para todo x en el intervalo a b bueno y de hecho de hecho que a medida que vas creciendo el x la b a x va creciendo y eso le pasa a todas a la n a x es lo que acabo de decir es que si vos si vos tomas un subintervalo de acá cada una de estas valen menos que lo que valen todo a b así que a medida de que vos vas moviendo el intervalo a x vas haciendo crecer el intervalo a x estas tres funciones van creciendo bueno ejemplos más ejemplos tenemos las las monótonas son de variación acotada las otras que son de variación acotada son las funciones de Lipschitz Lipschitz es que la distancia entre f de x y f de y está acotada por una constante y la distancia de x e y entonces ser Lipschitz es que existe una k fija tal que para todos los x del intervalo está el salto que hay entre f de x y f de y es menor o igual que k por el salto que hay entre x e y así que bueno esto obviamente hace que sea de variación acotada porque cada vez que vos tomes cualquier partición la variación en esa partición es esto que va a ser menor o igual que k por bueno acá como es partición el x y es más grande que el x y más uno así que acá ese valor absoluto lo eliminé lo eliminé y ahí me quedó suma telescópica así que me queda el x de b menos el x me queda el b menos el a así que la variación total de la f cuando tomamos un bremo sobre q es menor o igual que k por b menos a así que todas las funciones Lipschitz son son de variación acotada y toda función que sea derivable en el intervalo a b y con derivada continua esto es clase C1 que sea derivable y que la derivada sea continua entonces cualquier función así es Lipschitz eso es Lipschitz porque por el teorema del valor medio si una función es derivable entonces tenemos esta la pendiente de la secante es el valor de la derivada en un punto que está entre medio del x e y entonces si vos tenés que la derivada es continua en el intervalo cerrado entonces alcanza un máximo la derivada entonces sea k el máximo de perdón acá el valor absoluto el máximo del valor absoluto de f' entonces en el intervalo e entonces ahí me queda que f de x menos f de y el valor absoluto es menor o igual que sk por x menos y así que conclusión toda función de clase c1 es Lipschitz y por ser Lipschitz de variación acotada así que ahí tenemos ejemplos de funciones de variación acotada todas las funciones más frecuentes que uno usa de ejemplos de ejemplos son todas son todas de variación acotada justamente no es que sea las que uno usa de ejemplo no es que sean la mayoría de la función ni mucho menos al contrario la mayoría de las funciones no son de variación la mayoría de las funciones que uno usa son de variación acotada pero está repleto de funciones que no son de variación acotada todas las que saltan todas las que saltan mucho bueno viene bien estoy diciendo lo de que saltan muchos de que ya anuncié se viene que toda función de variación acotada es resta de dos funciones crecientes al ser resta de dos funciones crecientes las funciones de variación acotada son derivables para casi todo punto y bueno viene bien recordar acá tenés un ejemplo de una función que que no es derivable en ningún punto y claro no es derivable en ningún punto ni a palos es de variación acotada la variación es enorme la cantidad de saltos que tiene esta función es enorme esa función la habíamos visto en el video anterior os sigamos con algún ejemplito más bueno acá tenés de vuelta la función esa la mencionamos hace un rato creo que en el video anterior esta función es derivable en todo el intervalo abierto menos uno y uno y si vos tomás esta partición o la partición es como que estoy tomando uno sobre raíz de n o tengo que tomar partición del menos uno uno acá escribí solo la partición del lado derecho del lado positivo o sea acá estoy en el b este sería el b y bueno acá está este sería o este no es el x cero porque el x cero realmente sería un menos uno que está de aquel lado o es como que estoy diciendo la partición más o menos de la mitad la mitad derecha la mitad derecha es el cero uno sobre esta sería una partición la enésima partición va hasta n bueno estoy tomando estas raíces si evalúan la función justamente de las raíces para que se vaya el cuadrado entonces va a quedar este n que como es uno sobre y acá también hay uno sobre este dos n pasa multiplicando para allá o están todos no es que estoy haciendo pares porque estoy haciendo todo continuado el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 las raíces así que acá me va a quedar pi sobre 2 pi sobre 2 por 1 2 3 4 5 6 va quedando así así que va quedando el valor del coseno va a ir siendo 1 0 menos 1 0 1 0 menos 1 0 1 0 menos 1 0 y luego queda multiplicado por el x al cuadrado así que acá queda o el primero es 0 ah dije mal dije 0 1 0 menos 1 1 0 menos 1 sí creo que estoy diciendo bien o mal estoy medio confundido puede ser que tenga acá el signo y me cuesta si me cuesta pensar no no pero está bien porque vos agarras y pones acá por ejemplo ponemos ponemos el 1 y me queda pi sobre 2 es el que vale 0 cuando pongo 1 medio 1 sobre raíz de 2 acá va a terminar quedando un medio ese 1 medio sube para arriba me queda 2 pi sobre 2 que me queda el coseno de pi que es menos 1 así que ese es el menos 1 ahí pues luego viene el 0 luego viene un más 1 0 menos 1 pues así que ahí se me van enterrando la realidad es que bueno no sé acá depende de la paridad del n acá puede ser un más un más menos y acá sería un menos más de acuerdo a este bueno no importa porque luego cuando vos vas haciendo las restas tengo que ir haciendo las restas consecutivas claro siempre se resta con un 0 así que el valor absoluto de la resta termina siendo siempre este número así que vas sumando el 1 medio un cuarto un sexto un octavo un décimo está haciendo suma de los 1 sobre 2i así que la variación sobre esta partición te termina quedando del lado derecho un medio de la suma de los i de los 1 sobre i eso del lado derecho y del lado izquierdo lo mismo así que es ese 2 y la suma esta es la suma armónica cuando n tiende a infinito esto se va a infinito así que esta función no es de variación acotada tiene demasiado salto a pesar de que el gráfico es bastante chatito por culpa pero el problema es que esto lo hace que es muy apretadito entonces la variación termina siendo y bueno ya lo dije esta es una función que lo dijimos en el video anterior es derivable para todos los x del intervalo abierto así que ser derivable no alcanza derivable y continua es muy de variación acotada es Lipschitz pero ser derivable no alcanza para que no alcanza para que sea de variación acotada bueno vamos a lo anunciado que queremos probar de que las funciones de variación acotada son resta de dos funciones positivas bueno primero hacemos un pequeño lema que si f es una función de variación acotada en un intervalo ab entonces vamos a traer acá un poquito las definiciones si f es de variación acotada en un intervalo ab entonces termina pasando me parece que viene bien que aparezcan que se vean estas también entonces termina sucediendo que estas igualdades que tengo acá se extienden al supremo eso para las funciones de variación acotada es decir que la variación total es la variación positiva más la variación negativa y que f de b menos f de a es la p menos la n bueno estas dos igualdades insisto valen para cada partición q y entonces hay que tomar supremo la demostración del lema no es sofisticada la hacemos siempre que uno toma supremo hay que hacerlo con cuidado bueno entonces tomo una partición cualquiera q entonces estoy usando tomamos una partición cualquiera q así que estoy usando la de acá abajo esta de aquí la partición la variación positiva sobre q es f de b menos f de a más el n así que tomando supremo sobre todos los q o sea la fijo fijo acá este q entonces ahora el supremo el q está fijo pero ahora vos agarrás y este es el supremo sobre todas las particiones como este es el supremo sobre todas las particiones es mayor o igual que esta así que queda que todo esto es mayor o igual que eso bueno entonces ahora me deshice de la q de este lado y ahora tomando supremo sobre todas las q de esta desigualdad me queda que la p a b es menor o igual que la n a b más f de b menos f de a así que queda una desigualdad aquí nos quedó que esto le gana a esto bueno muy parecido hacemos al revés solo que arrancamos con esta al revés en vez de de vuelta esta misma esta misma pero paso la n para allá y esto los paso para acá vienen cambiaditos de signo entonces bueno este es el supremo de esto el primer paso sería este es el supremo de este así que esto es más grande que esto así que todo esto es mayor o igual que esto y ahora tomo supremo sobre estos q y me queda esto bueno y ahora despejaste aquí si despejas aquí termina pasas acá el f de b y el f de a así que de este lado te queda f de b menos f de a de este lado menor o igual que el p menos el n así que tuviste la otra desigualdad y quedó probada esta bueno nos falta probar esta que estamos casi listos bueno aquí es la variación total acá vamos a usar esta de aquí que sobre cada partición la variación total es la p más la n ncq bueno no sé con qué quedarme me quedo por ahora con esto bueno así que la variación total es mayor o igual que la variación sobre una partición fija eso es igual a la p más la n sobre esa partición fija y aquí lo que hacemos es le sumo y le resto una p más así que me quedan dos p's y me queda acá una n menos una p esa n menos p estoy usando esta esa n menos p me queda bueno menos f de b menos f de a exactamente esta desigualdad la que la que he usado cuando con el menos p que me queda ahí de sumar y restar una p tenemos eso acabamos de probar acabamos de probar que esto es igual a la p mayúscula menos la n mayúscula así que lo reemplacé así que tenemos eso y ahora tomando supremo tengo que esto es mayor o igual que esto para cualquier q tomando supremo sobre q me queda que esto es mayor o igual que dos p's menos esta p más esta n cancelo la dos p y me queda p más n así que ahí hemos obtenido de que la b es mayor o igual que hemos obtenido que la b es mayor o igual que esa suma bueno y la otra creo que es más sencilla todavía por otro lado de vuelta usamos la igualdad esta de aquí la variación sobre la variación total sobre una q es la variación positiva más la variación negativa sobre ese q y ambos son menores o iguales que sus correspondientes supremos que son el p y el n así que finalmente tomas supremo sobre todas estas q y te queda que la desigualdad es al revés así que ahí tenemos probado la otra la otra igualdad que nos quedaba bueno estamos listos ya para probar el teorema que venimos anunciando si una función de variación acotada una función en un intervalo cerrado b es de variación acotada si solo si es diferencia de dos funciones crecientes en un teorema de Jordan la demostración estamos muy certivos bueno una de las implicaciones si hay diferencia de dos funciones crecientes ya hemos dicho que las funciones de variación acotada son el espacio vectorial además que las funciones monótonas serán de variación acotada así que si yo tengo dos funciones crecientes son de variación acotada la resta es de variación acotada así que tenemos la implicación esta es la implicación así bueno recíprocamente si f es de variación acotada en ab entonces f es de variación acotada en cualquier subintervalo porque habíamos dicho de que la variación sobre el intervalo ax es menor que la variación total en el intervalo ab lo habíamos dicho hace un ratito cuando hicimos todos los ejemplos bueno lo muestro acá para recorrar donde lo habíamos dicho lo habíamos dicho acá la variación en ax es menor que la variación en ab bueno así que y ahora considero este intervalo cerrado consideramos este intervalo cerrado y vamos a aplicar este teorema pero no en ab sino que lo voy a aplicar en ax así que va a quedar acá bueno x x x x todo es x así que a verlo ya tenemos para que no caiga la data bueno así que usando esta es f de x menos f de a es la variación positiva entre a y x de la f menos la negativa entre a y x está usada esa y entonces ahora si pasas el f de a para este lado me queda que f de x es esta función más f de a menos esta función y bueno también habíamos dicho justo aquí en los ejemplos que todas estas funciones son crecientes así que acá hemos expresado f de x como esta creciente ahí que suma una constante sigue siendo creciente menos esta otra creciente bueno eso completa la la demostración de que una función en a vez de variación total sí sólo sí es resta de dos crecientes resta de esta creciente y esta otra creciente bueno como coro horario y esto cierra esta sección el vídeo de hoy es que cualquier función de variación total en un intervalo a b es derivable para casi todo x de a b porque justamente es resta de dos crecientes y los crecientes son derivables para casi todo punto pues con esto quedamos listos para arrancar la clase que viene con el primer teorema fundamental del cálculo para probar que la integral entre a y x de una función integral es derivable para casi todo punto el camino va a ser que vamos a probar pero lo que es más o menos sencillo hay probar es que es de variación a cota es muy ingenioso el camino que se hace bueno nos vemos la clase que viene con la clase que viene